Al haber estado en todos los países del mundo puedo confirmarles que Barichara tiene una identidad, un sello único que hace de que cualquier persona que venga se enamore y se lleve una historia única y repetible para vivir. Estoy feliz también de ser huésped de honor y poder ayudar a dar a conocer no solo Barichara sino mi país Colombia y mi región Santander.